Bien, buenas tardes, noches a todos. Alcalde, autoridades, profesores, padres, alumnos, bienvenidos a todos. Un año más en Santa Cecilia. Como ya sabéis todos, es la patrona de la música. Y bueno, nosotros no podemos dejar pasar este evento para participar en un acto musical y ver cómo va funcionando la música en Antequera. Bueno, para quien no me conozca soy Joaquín, Joaquín Castro. Tengo el honor y el orgullo de dirigir este proyecto tan ilusionante que es la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Música de Antequera. Siempre con un gran equipo que tenemos por aquí de profesores, que esta noche vamos a ver, vamos a ver cómo desarrollan su trabajo como músicos. Ya como docentes estamos viendo que hay una aceptación y una demanda y una motivación grande para los chavales y todos los alumnos de la escuela. Este año, 600 alumnos. Impresionante, la verdad que estamos muy contentos. Y sobre todo por el día a día del trabajo, de la ilusión, la motivación. En fin, vamos a seguir trabajando, que no nos queda otra. Vamos con más proyectos, con más música, con más eventos. En fin, no quiero dejar de pasar al agradecimiento, sobre todo al Ayuntamiento de Antequera, porque este proyecto no hubiera sido posible sin esa ayuda. Lógicamente, ese edificio tan magnífico que nos cedió el Ayuntamiento fue una lucha y un logro impresionante para nosotros. Y estamos disfrutándolo y explotándolo todo lo que podemos. Bien. Esta noche, pues, vamos a hacer un concierto muy dinámico, porque vamos a intentar que todos los profesores actúen. Y va a haber un poco de todo. Va a haber un poco de música clásica, de tango, de jazz. Y vamos a hacer un recorrido por todas las aulas que tenemos. Bien. Sin más, vamos a pasar a la primera actuación. En el programa venía una actuación que era nuestra profesora de canto, que es Alba, pero la pobre, con estos fríos, se ha puesto a fónica, no ha podido cantar, está firmita. De aquí le mandamos un beso, está en cama. Y pasamos a la actuación de nuestra profesora de lenguaje musical, Maika, y actuarán Gino, cantando, y Rafael Bracho, con la guitarra. Van a hacer dos tangos, Volver, de Carlos Gardel, y Nostalgia, Cadiamo y Cobriano. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas noches y bienvenidos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo leo. Van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde el encodijo, tuya en mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mis pies. Sentir que es un soplo en la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado, que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo a escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Guardo a escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Gracias. Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque caos es siempre mía, esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copalzal, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle, que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas, de mi juventud. Y me abandonéon, tu tango gris, quizás a ti te llera igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi despielo, para ahogarlo que una vez. Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar mi loco amor, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. Nostalgias, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle, que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas, de mi juventud. José, magnífica actuación de nuestro profesor de guitarra, Rafa, y lenguaje musical Maika, Maika Sosa y Fernando. Vamos a continuar, como el concierto es un poco dinámico, vamos a ir cambiando rápidamente de grupos. Vamos a continuar con dos profesores de la escuela, que es Mercedes García, profesora de guitarra, y Manuel Ruiz, el profesor de viento metal, viento madera. Van a hacernos dos temas, Yesterday y Watermarket. Lo vamos a recibir ahora cuando salgan, con un fuerte aplauso. Vamos a esperar un poquitín, y cuando estén en los micros, lo recibimos. Ahí está Mercedes, un fuerte aplauso para ellos. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias, Mercedes García, profesora de guitarra, Rafa, y Manuel Ruiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con un trío clásico de violonchelo, José María Cuadra, flauta travesera, Manuel Ruiz, clarinete Juan Manuel. Interpretarán Divertimento número 3 de Mozart y EBS Misión Imposible. Vamos a recibirlo ahora cuando salgan con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.